Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que super, super bien. En el vídeo de hoy les voy a traer un vídeo, no es diferente, pero un poco sí. Voy a reaccionar a una canción de Cáncer Vero que no es mi favorita, pero es una que es muy famosa y que todos han escuchado. La verdad que tiene muchísimos sentimientos, habla muchísimo de los sentimientos humanos y de la traición. Y me imagino que ya saben qué canción va a ser, es la de Jeremías. Y nada, como ya les he comentado, no voy a escuchar la canción por primera vez. Cáncer Vero lo escuchaba muchísimo cuando tenía 14, 15 años. Y la verdad que a día de hoy lo sigo escuchando, no con tanta frecuencia, pero cuando me sale una canción suya en el aleatorio, yo me quedo y la escucho porque la verdad que rapero como él no ha habido y no creo que haya. Y bueno, antes de comenzar con la reacción, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales y que sería de muchísima ayuda si le dan like al vídeo y se suscriben al canal. Y bueno, vamos a ello. Dentro vídeo. No, 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 no. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tan mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía. Buscando robar mis hembras, mis reales, mi hijo mía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad tiene esa frase, se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien. En el planeta de la hipocresía. Válgame soy uno. Hermanas, que es increíble este hombre. Un minuto, digamos, ya de canción y ha tirado fact tras fact, o sea, no para. Un minuto, tan breve que me la doy. Y el abuso es natural que en contra de mí den uso. Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos. Malditos mil veces, títeres del egoísmo. Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí. Me dan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la D porque todavía no sabía que tu risita venía. Con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal. Hermano, que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente. Bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten. Y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos. Pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo. Con los dedos de una mano eran contados. Lo que hice misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un samuro en traje de cordero. Cáncerbero está pensando en tener que volar sin dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada. Ni en mi sombra o sea en nada. Ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo. Porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo. Eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga. Pa' ver cuando la tuya fracasa. Y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi parce. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo. Ya casi no bebo ron, sino fino y de corazón digo. Que la sucia venganza mata el alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata así, vale la pena. La palabra vale, la trampa sale. Los baroncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla. Que esa no es la guerra. Y si alguna te falla, cámbiala por perra. Pon de mierda la sangre de piedra el corazón. Subele de volumen, repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro. Y es que como siendo tantos caras. Puedes todavía dormir tranquilo. Esa frase yo creo que es mi favorita de la canción. Es que es increíble. De verdad que, no sé. Todas las canciones de él son con un montón de sentimientos. Y refleja un montón de sus vivencias. Pero es que esta en concreto te llega demasiado. Todo lo que dice. Y que lo ves y se nota que está dolido. Que está escribiendo esto desde el rencor. Desde tal. Y la verdad que el vídeo creo que o no lo había visto. O ya ni me acuerdo de cómo era. Pero estoy aquí, vamos. Atentísima. Mi parte bien, yo sonrío. Pero por mi madre que no es bueno. Tenía cáncer, pero de enemigo. El barrio no pasó en mano. Como Willy Colón en el profundo de mi corazón. Soy malo. Estos malditos cagapalos. Piensan que yo no estoy claro. Que no soy un coño de madre, mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte. Y no creo en nada. Ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada. Dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me se va a mierda, cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue. Ella tiene verdad pegada. Es que esta es increíble también. Esta canción no es para que pegue. Porque ella tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana. Y no te estén las que te dicen que te aman. Me miran con gana. Me se va a culo el flow y las habilidades. Yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere, no te encuentres a González afuera. Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre, caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste. O mal olor donde measte. Sin metáforas, bastante. Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo. Y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea en nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre. Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo. Chiquito puto temazo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano. Que pa' ti soy cancerbero. Rolly, dronco, el mamá, huevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mis viejas. Descansen pa' ya. Una vez me dijo. ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos. O arrancarán tus ojos de sus cuencas. Esto. Lo digo muchísimo de memes. Como una frase mía más en el día a día. Deja de llorar, maldita. Qué Dios. Increíble el final ese. Chiquito temazo. No sé qué les ha dado últimamente. Bueno, últimamente lo he visto ya un par de veces. Pero eso, que últimamente he visto que más personas me han dicho. Reacciona cancerbero, reacciona cancerbero. Y yo, guau, qué raro. O sea, tampoco es raro, ¿no? Pero digo, bueno, como eso ya es medio antiguo. No pensé. Pero me gusta reaccionar a estas cosas. Porque la verdad que es algo que me gusta un montón. Que hacía tiempo que no escuchaba esta en concreto. Y es que es genial. El tío, te pones a analizar todo. Y te puedes hacer un vídeo de media hora, por lo menos. Pero bueno. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejármelo saber en los comentarios. Y nada. Me pueden decir a qué próxima canción de cancerbero reaccionar. Si es lo que quieren. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!